¡Hola a todos! Aquí el legendario Kali comentando Y bueno, estamos en Age of Empire 2 Ya saben que es el único juego que por ahora me corre Porque los fraps están mal, pero mal, vaya O sea, quise grabar este Frederick y no pude, no se puede Antes sí me dejó grabar las primeras impresiones del Fest y eso Igual también he estado jugando más Xbox y... Y también otros juegos, ya con eso que tengo el Xbox no sé, me fui más a consola porque joder Te da otro aire, pero igual sigo jugando PC, de vez en cuando mi partida, The League of Legends Y poco más, de hecho he dejado abandonado muchos juegos que tenía... Más bien que estaba jugando, como Darksailers 1, Metro 2033 Redux, Assassin's Creed Este grito de la libertad Ferdinand Kree, creo que se llama Y... Este juego, Age of Empire 2 También estaba jugando al Aliens vs Predator Pero no le estaba jugando, digámoslo por así decirlo, en serio Solo lo estaba jugando porque me lo había comprado y dije, joder, ni modo que el juego se vaya a la shit Así que, pues por eso, lo jugué como una hora o algo así y ya lo dejé ahí Pero igual lo pienso jugar Así que bueno, estamos en Age of Empire 2 para enseñar lo que es un mod Que en teoría se vino descargando del Warshop Como todos los que... bueno, la mayoría que los he enseñado Y este mod lo que hace es... bueno, son 3 mods Porque tengo guardas antes mods, pero los desactivé todos para enseñar nada más 3 Desactivé varios, eh Y entonces uno de ellos es... Estamos con los indios Si se fijan Y es que cambian las cosas de los indios Como sabían, las cosas de los indios estaban relacionadas con las cosas persas Y con las cosas de Medio Oriente, si mal no me equivoco, o por ahí Pero ahora cambian las cosas Como ven, estas cabañas son de la expansión, la última La... African Kingdom Está buena, pero no va en serio Pero bueno, las cosas son por ahorita normales Este es en la primera edad Bueno, aquí está el castillo, como podrán ver Eh... antes el castillo era como uno persa Ahora ya son más originales Y bastante guays para jugar con los indios Aunque igual, es triste porque solamente estás disfrutando tú de... De los gráficos y no la gente La gente que no tenga esto te va a ver como un... Uno que es tipo civilización persa Pero... bueno, así como con... Con el castillo tipo persa y cosas así Yo digo tipo persa, pero también el castillo es tipo mogol Tipo saraceno Pero siempre digo tipo persa No sé por qué Entonces por qué lo uso más Entonces son algunos... Uno son edificios, como por ejemplo este Que son de la... African Kingdom, la expansión Miren, otra cosa que cambia Los establos Esto es una factoría Que creo que es exclusiva de los... O bueno, yo solamente lo he visto en los... Eh... se me va el nombre Mmm... Portugueses Está bastante bien Porque te da oro y todo Te da varias cosas, creo Eh... por determinado tiempo Pues como... Como si hubieran introducido lo que es la bóveda de la abundancia del Age of Mythology En el Age of Empires 2 Esta cosa Es como una bóveda de la abundancia Y no sé cuántas se pueden construir la verdad Yo solo construí una o dos, no me acuerdo Creo que si fueron dos las que construí, dije joder De puta madre No sé si se puede habitar solo con esto O sea... Sería de... de puta madre Jugar una partida con esta cosa O no, no sé No sé yo Bueno, si se quedan sin recursos Igual sigues teniendo con esta cosa Es que no sé qué ocupe, la verdad Yo leí que te daba recursos a lo log Pero bueno, vamos a ver lo del mod Estas son torres Algunas cosas son nuevas Y unas ya las enseñé Miren Algunas cosas ya las enseñé Cuando estaba viendo lo de African Kingdom En el video Pueden checarlo por ahí Las granjas las dejé como en el mod Como las que tenía Esta es otra cosa Ah, esta es la... La... Maravilla Creo que cambió Antes no era así Antes era distinto Ahorita voy a enseñar Cómo se veía La maravilla Voy a quitar el... El mod Y vamos a verlo Esto es el... ¿Cómo se llama? El... Maracabo También lo voy a poner Porque no sé si cambia Esto es un monasterio Se ve de puta madre Esto es un monumento Que es lo mismo que la maravilla Esto... Es un muelle Creo que también cambia Igual lo voy a poner ahorita Esto es la muralla fortificada Se ve de puta madre En doble Y también se ve bien en una Y... El muro de piedra ¿Dónde está? Aquí está Se ve de puta madre Igual en doble Dos, tres Pero en una sola Se ve genial Este es un palacio Este palacio es nuevo De hecho Pero... Yo no sé si cambiarían Lo que es la maravilla De los japoneses Porque se parece mucho A la maravilla japonesa Ah no Pues sí miren Cambian 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 Joder Cambian dependiendo Estos... Estos no son nuevos Joder Esto no sé de qué puta civilización Se abre Esta de puta madre Me parece que cambiaron Muchas maravillas Joder Esta nunca la había visto Ni puta idea Uy esa era la antigua La que acaba de pasar Era la antigua Que tenían los... Estos A ver si vuelve No Unas que ni siquiera sé Por qué chingados Pero bueno Esta es creo De los... De los... Los que acabo de decir Portugueses Chinos Esto no sé de quién sea No, no las he visto Tampoco no sé de qué Ah mira Esta es esta La voy a poner por ahí Esta era la que tenían Anteriormente Los... Los de estos... Los indios Así que ya no voy a cambiar Las gráficas Esta era la que tenía Anteriormente los indios Esta de aquí Y esta es la nueva Sumamente cambiada Voy a poner unas puertas Esperemos que haya Puertas Y a ver De las... De las más potentes Ah no Creo que esas no cambian Esas siguen igual Estos no cambian Miren Bueno estos Estos también cambian De hecho nunca cambiaban En los juegos Los talleres comercial Pero de última Estos si los han cambiado Estante agua Tallar de maquinaria Este es un templo del ciclo Este... Este si... Era medio nueve Creo yo Estas... Estas son tiendas De campamento Modificadas Pero ya saben Que así no son Por ejemplo Yo te voy a cambiar De civilización Para que así no son Que yo sepa... Ah no Estas si son así De hecho Ah es que son Estas son tiendas De campaña Pero... O de campamento Pero estas son De la... De la African Kingdoms Creo Joder Como que no me las había visto O si las habré visto Bueno Torre... Estas las dejaremos aparte Torre de bombardeo Y... Torre de guardiales de bombardeo Están de puta madre La verdad Que buen diseño Estas son Torre de lanzallamas Que son como las torres de guardias Pero ya... De homenaje A las lanzallamas Estos son La universidad La de puta madre Ah miren Estas son las que decía yo Las yurtas Entonces si Estos no cuentan Vamos a eliminarlos Porque estos no cuentan Estos menortí Vamos a colocar Eh... Creo que nada más Esto es lo que vendría Hiendo en principio Vamos a avanzar de edad Ahora que puedan verlo Edad... Eh... Feudal Y cambian algunas cosas Por ejemplo las casas El molino El molino ya es distinto Está bastante guay Aunque por ejemplo Si cala el aire de aquí Digamos que el aire tiene que calar a huevo de acá O de por acá Porque así Directo así O así Porque si cala así Eh... Tipo así No va a caer aire Pero bueno Son ideas locas Y bueno La casa Esto que es el centro urbano Y poco más Y ahora la edad de los castillos Que cambian muchas cosas Es todo Casi Es ya de piedra el techo Y pocas cosas más Y la edad imperial Que cambian algunas cosillas también El molino Porque un molino cambia la edad de los castillos también Sí La edad de los castillos es como de madera Y luego después lo hacen así como de tela No sé Y en la imperial no cambia nada Bueno Uff Esto es un bug Que tiene No sé por qué Cuando cambian así de edad Esto lo tiene desde mi hijo Es un mouser Lo tiene desde que Jugué creo Al HD video No sé si también lo tenía en el otro En el En el que no era HD En el otro ¿Cómo se va? En el primer En Age of Empires El que no era HD El que era en disco Y así Este HDDTN es para Steam El otro no sé Y bueno Esto es creo todo Y dos cosas más Que quería enseñar de mods Porque bueno Es poco Es un mod De la sangre En teoría Vamos a poner Algunas cosillas Para ver cómo están Vamos a poner Unas cosas más antiguas Porque hay unas cosas Que no salgan tan bien Los piqueros Los piqueros Están gran chido Es el mod De la sangre Es la verdad Que bastante conveniente Pero por ejemplo Si tienen skins O cosas así O por ejemplo Yo tenía unos Re-skins Otro mod Otro mod que quería También enseñar Es el de los aldeanos Negros Este mod Lo hicieron principalmente Por si juegas con Civilizaciones Africanas Y la verdad Suena bastante despectivo Joder Así tener como Este tipo Esclavos negros Bastante Cruel Para los Para las personas Si negras Digámoslo O bastante genial No sé Ustedes que piensan De esclavos Aunque son aldeanos Pero ahí decían Como El mod decía Como esclavos negros O algo así No recuerdo Y también Las de estas Campesinas Pero No se les nota Mucho Los dos se les nota Más Recuerdan que son Como tipo Blanquecinos Y Estos son los negros Yo los tengo Porque Joder Dije Se ven bien Y vamos a dejarlos Y de todos modos Simplemente Desactivo el mod Y ya vuelven a la normalidad Es lo bastante Genial de estos mods Necesitas suscribirte Al del mod Y No hay necesidad Creo descargar El juego Se actualiza Solo Tal vez tarda Se actualiza solo Y algunos No Pero Casi siempre Si se termina Actualizando Los mods Y ya Tienes el mod Simplemente Para quitarlo Desactivas No hay necesidades De suscribirte Desactivas el mod Directamente Desde la warshop Hoy te os enseño Si no saben Y ya No tienen mod Vamos a poner Estos no No sangran Vamos a poner Los estos ¿Qué se llaman? Los piquedos Lanzaro Estos sangran chido Al rey No se como sangran Voy a poner algunos cuantos Para poder matar algunos Estos también A la oveja Vamos a buscarla Aquí está Esto no se como tal sangre Bueno ya tenemos suficientes No vamos a atacar Solo vamos a eliminar Y Ah Otro 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 mod Este no lo quité Porque dije Bueno no es necesario Que es el Lanzador de hachas ¿Dónde están? Lanzador de hachas Este lanzador de hachas Cambia Es un skin nuevo Como podrán ver El skin antiguo Tenía una hacha Atrás Y ahora trae un escudo Y creo que hasta Para disparar las hachas Ya difieren Vamos a poner aquí Unos cuantos De los de elite Dejaré una imagen Por aquí Del lanzador de hachas Antiguo Y del nuevo Para que puedan Checar la imagen Y vamos a poner Algunos enemigos Vamos a poner unos Lanzadores de hachas Pero normales Para ganar fácilmente De los rojos Uy Bueno vamos a poner De estos que también Se han ranchido Y los lanzadores de hachas Bueno vamos a ponerles Unos cuantos de elite Que es una batalla A más o menos justa Y vamos a darle A hacerle a prueba Y Comenzamos Bueno como podrán ver La música no suena igual Porque he cambiado La música y todo lo demás Ven la sangre El mod de la sangre Ya empieza a fluir Bastante guay Para hacer tus partidos No sangrientas Todo cambia La animación De los lanzadores De hacha Y todo lo demás Está de puta madre Miren como sangran Como ven cuando los enemigos Mueren Se convierten Los lanzadores de hachas Así como que se les elimina El skin No sé si lo vieron O si lo notaron Si no lo notaron Pueden regresar al video Y verán Como que se elimina El skin Miren Miren Estoy con el skin Y vamos a eliminar Bueno aquí ya gané Vamos a Vamos a Entrar de nuevo Vale Reiniciar Claro que sí Bueno vamos a matar Algunos cuantos de estos Para que vean Sangran Sangran bastante bien La verdad No sangraban así Pueden checarlo De hecho Pueden irse directamente A su Age of Empire Voy a retirar Algunas tropas No quiero ganar ahorita Estos van a morir seguro No importa Nos dirigen para allá Verán no importa No da suficiente tiempo Para eliminar Algunos cuantos Como ven La sangre fluye Rápidamente En camellos Y en todo lo demás También Está bastante genial Unos caballos En todo De hecho Los caballos Antes no sangraban Y ahora sí Sangran Sangran La sangre Esto se me sangra A ver Se elimina el skin De hecho Cuando mueren Porque hay algunos Que no tienen el skin Para la muerte Así que bueno Por ejemplo Ahí se vuelven blancos Esto sangra Sangra Todos sangran Como os digo Uno sangra más que otros Pero la sangre es la misma O sea Esto no sangran Obviamente Pero se ve de puta madre La verdad Me gusta como Como sangran Así se ve De puta madre Sangra Todos sangran Como os digo El rey No sé También se sangra El rey Aquí es donde Rey Muere 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 Las olejas También sangran Aunque bueno Aquí no se van a ver No sé Tengo algunos de estos Vamos a matar Algunas cuantas de esas Tengo unos de estos Estos también sangran La oveja No se puede matar Si no es con la aldea No Dos, tres En las ovejas También se ganan Sangra todo De hecho La verdad que este mod De sangre La verdad que está Bastante against Si les gusta la sangre Es un poquito más realista El juego Bastante wey Así como deberían ser Las guerras Bueno Está bastante genial La verdad Las ovejas Sangran Todo sangran Y los skins De los De los Eh Lanzadores de Hachas Está bastante currado Porque hay otros skins Que he visto Que no están tan buenos Estos están buenos Tengo unos skins Que les enseñaré En otro nuevo video En otro video Que son de Que mejoran todo Todas las Las Unidades De la galería Tirobonarco Creo que no lo tengo No Desactivé todos Para enseñar esto De hecho Desactivé Mi Mis texturas Que son unas texturas Para Para todo el ambiente Y todo lo demás Vamos a salir de aquí Son unas texturas Que cambian árboles Y todo lo demás Pero ahorita solamente Me quedé con la típica Que es la de las granjas La del agua Que ya os enseñé En un video Y todo lo demás Eh Bueno Granjas El agua Y Y los Los negros estos La sangre Y los skins Son dos skins Ah y también Luego el El skin Para la Especialista esta Ah y también un skin Para cuando ganas Una partida Pero obviamente No lo voy a No voy a ganar Una partida ahorita De volada Pero es una que Cambia El sonido No sé si se han dado cuenta Que por ejemplo Cuando termina una batalla Gana no pierden Y luego se van a ver Las estadísticas Así digamos Ya se salen Y ven las estadísticas Sale una música Que es Tan tarararararán Tan tararararán Tan tarararán Bueno esa música La cambian No sé si la hayan escuchado Eh Yo pienso que es Ibero No sé A lo mejor No todos escuchan una No todos le ponen atención A la música Y yo así como estúpido Diciendo Joder La debieron de haber escuchado Pero bueno Pues esa música Como os digo La cambian Y ponen creo Una de La película Esta Gladiador Si mal no me equivoco Si mal no me equivoco No puedo decir que sí Pero bueno Y poco más La verdad La de la sangre Los recomiendo bastante Solo es suscribirse Ya tienen sangre Para el juego Lo de los skins También estos Si no les gustan estos Estos Si no les gustan No importa Pueden solamente Descargarse El skin de esto Aunque la verdad Que esto es más Para gusto personal Porque como os digo Si un enemigo Bueno Ustedes son de estos Este Indios Y están jugando Con uno de sus amigos O algo así Y ellos no tienen el skin Pues no van a poder Observar estas cosas Así que El gusto es más que nada Personal Y bueno Os traeré más mods Tengo algunos cuantos Voy a enseñar Cómo se hacía Vamos a ver que no Aquí está la workshop De Steam Tengo como bastantes Y solamente tengo Estos Puestos Este es el del agua Este es el de los Los recolectores Estos Que los De la villa Los Campesinos Negros Estos son los de Arquitectura Mod de la India Los indios Los de Mad Real Farm Que son las granjas Los de El skin Del Axeman Que es el El lanzador De hachas Estos Estos que están En rojo No sé por qué Pero no se pudieron Instalar En teoría No sé qué Signifique Este es una Expansión En teoría De piratas Pero no sé No sé Me da igual Esta es la Epic Victory And the Fat Music Mod Que como os digo Mejora la música Del final Si ganas o pierdes La que sale Así ya En las estadísticas No la que sale Luego luego que ganes O luego luego que pierdes No Sino la que sale En las estadísticas Y esta es la De la sangre Para desactivar La sangre Simplemente le damos A desactivar Y ya Jugamos Y ya no hay sangre Para activarla Simplemente le damos Y así con todos Los Los Estos Mods Así de simple Bueno Pues Miren Voy a instalar Voy a ponerme El que tenía Donde está Este era Activar Y este Que son Bueno Esto lo enseñaré En otro video Pero este Para que vean Vamos a crear Escenario Bueno Cambiarán Ya La tierra Como ven Miren La tierra Es distinta Y todo lo demás Será distinto Vamos a crear Un mapa Normal Joder Mapa Mapa aleatorio Vamos a poner Que sea rabia A ver que tal está Y como ven Estas Cosas Son muy buenas Esto lo haré En otro video Porque esto ya lo estoy dejando Para el final Y no mucha gente Llega al final Del video Así que bueno Si no vieron El final De este video Igual lo pondré En otro video No importa El agua Cambia y todo Y los mods Contrarrestan a otros mods Los que están en prioridad Si mal no me equivoco Contrarrestan a otros Por ejemplo Por ejemplo El del agua Ya no está ¿Por qué? Porque este tiene su propio Reflejo del agua Así tiene su propia Textura del agua Así que está bastante guay La verdad Y no nada más es esto Son muchas otras cosillas Por ahí Que están bastante guays Pero bueno Esto lo enseñaré En otro video Más cortito Porque ahorita llegamos A los 20 minutitos 21 Y Es una cabronada Llegar a tanto Debería cortar mis videos Pero es que luego me salen De la cabeza Otras ideas Y pienso que es importante Recalcarlas Pero bueno Igual esto Lo van a tener En otro video Así que pues Pues nada De este Creo que Creo que es todo Lo que os podría decir No sé que os podría decir más Pero bueno Ya lo saben Joder Si quieren un mod Simplemente Suscríbanse Os enseñaré igual En otro video Cómo se hace Y Si no lo quieren más No hay necesidad De suscribirse Solo Lo desactivan Igual pueden Capsalar la suscripción Si ya no lo quieren De toda la vida Y ya estuvo Eso es todo Así que Bueno Eh Ya os diré más En el siguiente video Pero bueno No os haré perder Más el tiempo Así que nada Fue el legendario Cali Y nos vemos En el siguiente video